Hola amigos, hoy quería hablarles de veneno fósil, el veneno que está presente en animales que no nos imaginaríamos que pueden tenerlo, como aves o mamíferos. Los pájaros con veneno son un descubrimiento relativamente reciente, comenzaron a documentarse hace nada más que 30 años, algunas especies del género Pitowis en Papua Nueva Guinea. Tres décadas después, los biólogos de la Universidad de Copenhague descubrieron dos especies más, son el silbador de Schlegel y el silbador Nuki Rufo. Curiosamente, estos dos nuevos pájaros venenosos también son endémicos de Nueva Guinea y tienen en sus plumas una de las neurotoxinas más potentes del mundo, la batracotoxina. Es el mismo veneno que tienen las ranas del género Filobates y Dendrobates, en Sudamérica. Lo usaban algunas tribus indígenas en Colombia para envenenar sus flechas. La batracotoxina es mortal para las personas, ya que produce convulsiones, parálisis y finalmente un fallo cardíaco y la muerte. Curiosamente, el veneno está en las plumas, pero no en la carne. Indígenas que han probado a los pájaros aseguran que su carne es muy picante, como si tuviera salsa de chili y les queman las manos cuando les quitan las plumas. Por esto, no son apreciados y los dejan tranquilos. Para los biólogos, lo interesante es saber cómo es que producen esta neurotoxina y por qué a ellos no les afecta. Creen que las consiguen ingiriendo un escarabajo de la familia de los melíridos, igual que lo hacen las ranas venenosas. Esta neurotoxina actúa sobre los canales de sodio del organismo. Estos canales funcionan como una puerta de entrada, ayudando a regular el flujo de iones de sodio en las células clave. Cuando las batracotoxinas se unen a estos canales de sodio, impiden que se cierren. Esto es lo que provoca convulsiones violentas y, en última instancia, la muerte. Estas dos nuevas especies de pájaros venenosos nos muestran que también las aves pueden tener veneno. Afortunadamente, la neurotoxina de sus plumas tiene una baja concentración, pero inclusive así puede causar problemas en los ojos y quemaduras en las manos. En el año 2016, los científicos descubrieron un fósil en ámbar de una planta del género estricnos. Este género incluye al árbol del veneno mortal estricnina. Este fósil se estima entre 20 a 30 millones de años. El fósil en ámbar fue descubierto en una mina dominicana en 1986 por George Poinar Jr., profesor invitado en la Facultad de Ciencias de la Universidad Estatal de Oregon. Los científicos dijeron que esta antigua planta era venenosa. Las especies del género estricnos son casi todas tóxicas de alguna manera. Cada planta tiene sus propios alcaloides con efectos que varían. Algunas son más tóxicas que otras y puede que tuvieran éxito debido a que sus venenos le ofrecían defensa contra los herbívoros. Hoy en día, algunas de estas toxinas han demostrado tener propiedades útiles e inclusive medicinales. La habilidad de producir saliva tóxica, ya sea para protegerse de los depredadores o como un medio para capturar presas, fue desarrollada por un buen número de vertebrados, siendo los casos de las serpientes y algunos otros reptiles los más conocidos. Dentro de los mamíferos, esta adaptación, por lo menos actualmente, está confinada a un solo orden al que pertenecen todas las especies de un viejo orden que ya no existe más y que se llamaba insectívora. Ellos tuvieron su origen en el antiguo continente de la Eurasia durante el periodo cretácico tardío, por ejemplo, las musarañas, los topos, los erizos y solenodontes. A pesar de su clasificación como insectívoros, la dieta de estos animales no eran solamente insectos y otros invertebrados, sino que también incluye a pequeños vertebrados e inclusive plantas. En general, los insectívoros son depredadores muy activos. Las musarañas en particular tienen que consumir una gran cantidad de nutrientes al día, superior a su propio peso, para poder cubrir los requerimientos metabólicos. Quienes tienen más cantidad de saliva venenosa hoy en día son la musaraña rabicorta americana, el musgaño patiblanco, el musgaño de cabrera y el solenodonte de Haití. Estas cuatro especies tienen glándulas alargadas y de carácter granular, donde se produce la saliva tóxica, que es transportada por conductos a la parte anterior de la mandíbula. Esta estructura recuerda a la del monstruo de Gila, pero contrasta con la de las serpientes, en las que el veneno proviene de las glándulas parótidas ubicadas en el maxilar. Los solenodontes o almiquíes eran los animales que comían carne que dominaban en las islas de Cuba y Haití antes de la llegada de los españoles. Son parecidos hasta cierto punto a musarañas con patas muy largas, de hecho junto con los erizos son los insectívoros de la Eurasia más grandes que existen. El solenodont de Haití segrega saliva tóxica y probablemente el de Cuba también. La mayor parte de la dieta de estos animales la componen invertebrados como escarabajos, grillos y larvas de distintos insectos, también mil pies, lombrices y termitas. Pero los solenodontes son lo bastante grandes como para cazar pequeños vertebrados, como anfibios, reptiles o inclusive pequeños pájaros. Cuando cazan se aproximan con movimientos rápidos para que la presa no escape y alargan la mandíbula para levantarla. Cuando la tienen atrapada la presa queda totalmente inmovilizada por la saliva tóxica. Los solenodontes tienen un surco profundo en la cara interna de los segundos incisivos de la mandíbula donde la saliva se acumula copiosamente para favorecer su entrada en las heridas. Tanto las musarañas como los musgaños suelen atacar a las presas más grandes desde atrás, infligiendo mordeduras en el cuello, desde donde la neurotoxina llega con más facilidad al sistema nervioso central. Esta toxina afecta a los sistemas nervioso, respiratorio y vascular, causando convulsiones, movimiento descoordinado, parálisis y eventualmente la muerte en pequeños vertebrados como ratones y sapos. Fuera de este orden solamente los quirópteros o murciélagos y los monotremas tienen algún indicio de veneno. El vampiro tiene un poderoso anticoagulante en su saliva, mientras que los ornitorrincos tienen unas espuelas acanaladas en sus patas traseras, desde las cuales segregan un potente fluido tóxico. Hallazgos publicados en el año 2005 muestran que el uso de la saliva tóxica no estuvo restringido al orden de los insectívoros en el pasado y que los mamíferos bien pudieron haber desarrollado estabilidad en varias ocasiones durante su historia evolutiva, como ha ocurrido con las serpientes. Prueba de esto son los restos fósiles de dos pequeños mamíferos del Paleoceno, con unos 60 millones de años, Bisonalveus brovni y otra especie indeterminada que procedían de Alberta en Canadá. Ambos grupos tienen caninos, superiores en el primero e inferiores en el segundo, con largos y profundos surcos en la superficie labial. El hecho de estar recubiertos de esmalte y aparecer sistemáticamente en todos los individuos estudiados descarta que sean producto de algún tipo de patología o un proceso de alteración post-mortem. Se trataría, según los autores, de auténticos aparatos especializados en inyectar saliva con veneno, al estilo de las serpientes, cuyo referente actual más aproximado entre los mamíferos serían los incisivos acanalados de los solenodontes. Un descubrimiento inesperado y sorprendente fue encontrar en Atapuerca, en España, insectívoros fósiles que tenían el primer aparato inyector de saliva con veneno. Esto fue en los niveles correspondientes al Pleistoceno inferior, en los yacimientos de la cima del elefante, con 1,5 millones de años, y la Grandolina, con 0,9 millones de años. Estas musarañas eran muy grandes para los estándares actuales, llegando a los 60 gramos de peso. La necesidad de inmovilizarlas habría propiciado la selección y posterior desarrollo de un aparato inyector mucho más sofisticado, el referente actual más aproximado para el comportamiento de estos animales sería tal vez la musaraña rabicorta norteamericana, cuya saliva tóxica le permite capturar presas más grandes que ella misma. Las musarañas de Atapuerca, con una masa corporal 3 o 4 veces superior a las actuales, se podrían haber arriesgado con presas relativamente grandes y peligrosas. ¿Por qué los mamíferos habrían desarrollado el veneno? Existen algunas hipótesis, por ejemplo, que la saliva tóxica haya surgido en conexión con la habilidad de algunos insectívoros de almacenar invertebrados, vivos pero inmovilizados, como reserva de comida. Alternativamente, el veneno también podría haber sido el resultado de la necesidad de un poderoso agente digestivo en la saliva, dados los altos requerimientos metabólicos de los insectívoros en general. Otra explicación es que les permitiría consumir animales más grandes que ellos, reduciendo el costo energético de la lucha. Esta característica bien podría ser el legado de hábitos ancestrales. Una muestra de que la producción de veneno desempeñó un papel importante en la historia evolutiva de los mamíferos es el hecho de que actualmente haya especies con saliva tóxica en regiones tan diversas como Europa, Norteamérica o el Caribe. Por este motivo, algunos investigadores se preguntan si no existiría la posibilidad de que los mamíferos hubieran sido originariamente venenosos, perdiendo la gran mayoría de ellos con el tiempo esta adaptación inicial. Bueno amigos, espero que les haya gustado el tema que les traje hoy y si les gustó los espero de vuelta otro día. Cuídense un montón. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.